El equipo de los Águilas ha barrido al equipo de los Charros de Jalisco y con ello Mexicali está en una muy buena racha de cuatro victorias después de que se trajera un triunfo de la ciudad de Obregón y ahora barriendo al equipo de los Charros. ¿Qué te parece Alfonso si vamos a compartirles el resumen de lo ocurrido el día de hoy? Claro que sí Héctor, juego de domingo, obviamente pues la serie Cachanilla le ha sentado muy bien en el picheo Javier Solano que se apuntó entonces su segunda victoria en la campaña y bueno tarde dominical y muy alegre por cierto. Sí, tercera y octava entrada marcaron la diferencia David Harris llegó en esa tercera entrada y sacó un batazo con poca fuerza pero picó delante de Carlos Figueroa el jardinero central venía en carrera Jason Bourguá Mexicali empezaba a darle rumbo al partido. Y en ese rally también vendría Rabón Ríos con un doblete a la pradera izquierda para traerse entonces en los spikes de Betancourt y Harris las carreras dos y tres, tres por cero estaba el equipo de Mexicali en el tercer capítulo. El equipo de los charros intentaba hacer lo suyo ante los disparos de Javier Solano pero en verdad que Solano estuvo intransitable durante la tarde insisto atando de manos no permitiéndoles carreras al equipo de los charros y eso sin duda alguna el buen picheo ha marcado la diferencia en esta serie. Sí, en el octavo capítulo cuando vendría entonces las producciones con Javier Salazar para traerse la carrera número cuatro en los spikes de Colin Walls iniciaba entonces el ataque del equipo de los emplomados con el rally de cuatro carreras. Sí, todavía se sumaba Ricky Álvarez a la fiesta conectando de imparables así que sería Ricky Álvarez y Jason Bourguá quien también conectaba esta línea productora al hueco de primera segunda. Los águilas ya estaban ganando para ese entonces cinco carreras por ser. En un roletazo por el lado de la tercera de CJ Redderford se estaba entonces trayendo la carrera número siete en los spikes del corredor emergente Leo Germán. Y mira lo que son las cosas vendría entonces a sellar la victoria. Sí, la novena entrada vendría el segundo lanzador que utilizaba el equipo de los águilas hablando del relevo Raude Lazo que vino a catapultar solamente y a ponerle el sello final a este partido en blanqueada en contra del equipo de los charros de Jalisco. Así que los charros continuarán en la carretera a visitar al equipo de los naranjeros Mexicali a recibir a los mayos. Y este fue el out 27 aquí ha ganado Mexicali siete carreras por cero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!